bienvenido a todo nuevo vídeo de henshin pack vamos a jugar algunas misiones del mundo y vamos a ello la visión que vas a jugar es el legado de oro bach y el que te va a dar esa misión se llama kaji en la isla yashihiri por este lado mi personaje salió volando saludo forastero espero que escuche lo que tengo que decir que ocurrió no permanezca en esta isla durante demasiado tiempo últimamente la energía de los tatarigamis está propagando cada vez más los tataragamis esa comisión esa serpiente que tienen que ver conmigo nadie me preguntó mi opinión sobre la guerra por qué permaneces aún aquí porque este es mi hogar y tu familia hay qué problema puedo ayudar de alguna manera qué Gracias por ver el video. 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 ¿Tú das por allá, o sea, no? Pero... Orientación de frente. No, hacia arriba no. De frente. A ver... Espérate, espérate. Ah, ya, 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 ya. Estoy entendiendo ya. Tú tienes que mirar hacia abajo. Pendejo. Ya, ahora sí. Está bien. Y tú tienes que mirar... Hacia... Tú miras... Está todo, todo perfecto. Todo perfecto. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Corra, todo no funcionaba. Ya, ya, ya. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Tú apuntas para allá. Tú apuntas para abajo. Tú apuntas para allá. Y... Termina el escudo. Listo. Dale. Y ahora... ¿Qué falta? Ya apuntamos el medio y listo. Necesitamos. Eso es lo que faltaba. ¿No? ¿Ves? ¿Hay cajitas? ¿Hay algo acá? Sí, 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 hay cajas. Oh, and the D's work. Vamos a regresar arriba porque de repente está otra misión acá. Acá no hay nada. Acá hay algo. ¿Hay cajas? Tenemos que ir por donde? ¿Por acá? ¡Oh, hay que ir! No sé si pasar. Vamos a ver que hay abajo ya. ¿O no voy? Ah, no hay nada. Es la salida, creo. Tenemos que regresar hacia arriba. Parece que al altar le faltan dos piezas claves. ¿Será esto? Ahora todo tiene lógica. Entregar. Y integrar. ¡Oh, no! Tenemos que hablar de nuevo con Kaji, que está acá. Sí, me demoré un poco. Sí, estaba complicado. Si no te importa, ¿podrías encargarte también de ellos? No hay problema. Ya, hemos completado la parte 1. Y ahora nos vamos a encargar la parte 2. Y de la parte 3. Ya. Encuentra el pilar segundo lo que te dijo Kaji. Ya, vamos al segundo pilar. Por fin. Y de la parte. ¡Suscríbete! Hay tres fases, pero allá... Obvio, el elemental, como siempre. Yo me acuerdo que hemos completado todo esto. Ya... Un rato. Acá ya se perdió, ya. El elemental ya se perdió acá. ¿Tenemos que buscar por acá? ¿Tengo que acabar por acá? No. O, pero acá no hay nada. Un rato. Un rato, un rato, un rato. Acá no hay nada. Pero el rastro termina acá. O antes he agarrado algo. Un rato, ¿he agarrado algo? Acá lo tengo. ¿En qué misión la agarré? Creo que era la misión de los superchef. ¿Pero qué más falta? No hay nada... Colocar no se puede. ¡Ah, ahora sí me deja! No hay nada. ¿Y este? Oh, pero ¿dónde está? Por acá debe ver ¿Pero por qué tan lejos? Eso es lo malo Acá hay pilares Acá hay algo Reencontré Sí o sí Ahí vendiste ya Ya, ahora sí ¡Ahí pensé que estaba golpeando ya! ¡No, no, 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 no! Ahora tienes toda la razón Y tú faltas Ahora sí pe, ahora está todo No, esto sí estaba difícil, me confundió bastante hacer esto Pero ya tenemos el objeto, ya que esto nos faltaba nomás, este componente Y ahora regresamos A, B, esto, esto y listo Ya, y ahora vamos por el tercero Ah, primero tengo que revelar esto y después buscar el objeto Qué pendejo, ¿eh? Ahí vamos desde arriba, desde arriba, desde arriba Ya, tú eres primero ¿Por qué me doy cuenta que es primero? Porque es color moradito, el moradito tiene que guiar todito Ah, hay un pendejo allá que no le he visto A ver, ¿cómo iba? No, no, tres el último Ahora sí Ahora sí Ya, lo tenemos todo No, 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 no os tenemos nada Y ahora que hacemos, buscar las dos piezas que faltan nada más ¿Ahora me puedes guiar? ¿O no? ¿O no? Todavía no Ay, pendejo, estoy haciendo eso Ya tenemos todo ¿Y cómo llegamos a la parte de arriba? Pendejo No, este, este lado está bien Ya ¿Y el otro lo encontramos acá? ¿O qué era acá? Ahora nos falta uno ¿Hay que retroceder? ¿O qué? ¿Por acá? ¿Por arriba? Ah, está bien, está bien ¿Qué estás haciendo? Please stay indoors until the storm passes I will deal with any urgent outdoor business ¿Qué, por arriba? Ah, tengo que llegar arriba, 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 arriba Dame algo, dame algo para subir ¿Dónde? Oh, no Acá está bien No, me fui mucho Acá está ¿Cómo lo encontrar ahí? Está lejazo también ¿Esto era? No ¿Esto? Sí Ya tenemos las dos piezas Ya me estaba asustando Quiero de regreso todo Ahora vamos a colocar las dos piezas Y estamos listos Tenemos esto Tenemos esto Ah, parte cuatro Ay, mi investigación Aún está lejos de dar sus frutos O quizás estoy pensando demasiado Y la ruina del bastón Mumei En realidad no tiene nada que ver con los altares ¿Qué ocurre? Oh, apareció algo Dirígete a la bastón Mumei Y nos reveló la parte cinco Es prueba la ruina del bastón Mumei Que emergieron en el mar Ya, eso es lo que estamos haciendo ahorita Ya, pero tú eres primero Ya Ya Oof Please do us a favor Y clear this up At your earliest convenience I submit that we cannot afford for the codices to get damp 3-3-0 ¿Afor for the codices to get damp? ¿Puedo ser? Sí ¿Rein? Oh, Lord of Geo Please do us a favor And clear this up At your earliest convenience I submit that we cannot afford for the codices to get damp A ver Sí ¿Dónde? ¿Adentro? Hay un samurai Pendejo Ya ¿Dónde está el primero? Ya 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 Ahora Ahora sí Yo me acuerdo Yo me acuerdo de un samurai Había adentro Yo me acuerdo de un samurai había adentro Oh, pero el otro no se encuentra Oh, pero el otro no se encuentra No se encuentra por ahí No hay No hay No hay Ni rastro Para mí Tengo que vencer Sí o sí Tengo que vencer Voy a afroger A pelear Pero Me hice por allá No hay nada Ya Ya Vamos a vencer A ese pendejo Ya Y ahora Oh, por gusto Lo he derrotado No me da nada ¿Qué es esto? ¿Esto es? Ah, no Sí, sí Tienes que derrotarlo Sí, sí Tenemos que volver Informarlo Pero está cerca Acá no me está Sí, sí No me está hemos completado la misión todo hemos terminado la misión y que nos entregó no me acuerdo pero vamos a seguir por otra misión vamos a ello